Hola, mi nombre es Adriana Bonilla, yo soy docente del programa de enfermería de la UNAD y soy la investigadora principal del proyecto titulado Impacto de las TIT, haciendo uso de una plataforma virtual en la enseñanza y aprendizaje de valoración y manejo del dolor propuesto en las guías de buenas prácticas clínicas ERNAU en estudiantes y enfermeros. Es un estudio piloto. A continuación quiero socializar con ustedes los avances y los resultados preliminares que hemos logrado con esta investigación. La investigación tiene como título Impacto de las TIT, haciendo uso de una plataforma virtual en el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre valoración y manejo del dolor farmacológico propuesto en las guías de buenas prácticas clínicas ERNAU en los estudiantes y profesionales de enfermería. Es un estudio piloto. ¿Cuál es el problema del proyecto? En primera instancia se reconoce a nivel internacional que el dolor genera angustia y sufrimiento al ser humano. Son limitadas las intervenciones para poder abordar de forma integral la valoración y brindar un manejo farmacológico al dolor específicamente cuando se debe abordar el grupo terapéutico de los opiáceos. Entre las barreras que se encuentran y que están publicadas a nivel nacional y a nivel internacional tenemos en primer lugar desconocimiento en valoración y tratamiento farmacológico del dolor, falta de cursos de actualización dirigidos al personal de enfermería y desconocimiento en las nuevas tendencias de aprendizaje virtual denominadas TIT. ¿Por qué es importante resolver entonces este problema? Para mejorar el desempeño profesional de las enfermeras y la atención integral de pacientes en valoración y manejo farmacológico del dolor. De esta forma impactamos en la atención hacia los pacientes y hacia la familia para que tengan un mayor control del dolor y puedan mejorar su calidad de vida y tener un estilo de vida mucho más apropiado a los diferentes entornos personales, sociales, laborales, donde ellos se desempeñen. Lograr el empoderamiento de los enfermeros en estos nuevos estilos de aprendizaje que ofrece la tecnología informática y comunicación y que están dirigidos a poder perfeccionar todas las didácticas y las técnicas que tenemos los enfermeros para la educación, para la salud. Lograr el propósito de la una en coherencia con la certificación internacional con las enfermeras de ontario rna o demostrar buenas prácticas en el cuidado de enfermería basado en evidencia científica cuál es la situación del problema entonces en primer lugar tenemos mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes y enfermeros esto se tiene propuesto a través de diseñar en la plataforma Moodle de la universidad un curso de la estrategia tema denominado valoración y maníforma ecológico del dolor donde se tienen contemplado realizar cinco unidades cada unidad está diseñada con herramientas como son vídeos juegos didácticos retos evaluaciones formales hacia los estudiantes pdf logrando una interacción a través de la plataforma Moodle con los estudiantes y a través de las cinco unidades poder abordar de forma integral la valoración y manejo farmacológico del dolor incluyendo contenidos muy importantes como son la atención centrada en el paciente y contenidos también muy importantes como es el enfoque disciplinar de enfermería cuáles son los resultados que se han logrado en primer lugar hemos diseñado el 100% del documento instruccional que contiene todos los contenidos sobre valoración y manejo farmacológico del dolor a través de una revisión exhaustiva en bases de datos y en la literatura científica a nivel nacional internacional en segundo lugar se diseñó el 100% del curso en la plataforma Moodle específicamente en la estrategia denominada tema en tercer lugar la validación facial del curso por enfermeras expertas en valoración de manejo farmacológico del dolor se contó con la participación de tres enfermeras una enfermera con maestría en farmacología de la universidad nacional la segunda enfermera con experiencia amplia en valoración y manejo farmacológico del dolor y asociada a la red de enfermerías en el manejo del dolor a nivel nacional y como tercera enfermera con experiencia en el ámbito quirúrgico en valoración y manejo farmacológico del dolor como cuarto logro tenemos la traducción al idioma inglés de los guiones y las presentaciones de los contenidos del curso ya que una de las muestras que se tiene contemplado dentro de la investigación es poder abordar a los enfermeros del hospital de grace en toronto canadá a quienes quienes también tendrán la oportunidad de tener el curso en la plataforma de esa institución y poder tener acceso a cada una de las unidades en el idioma inglés como quinto logro y la aplicación del cuestionario pre post a estudiantes de séptimo semestre de enfermería cuestionario con el cual contamos con la autorización de uso por parte del autor original para poder ser aplicado en esta investigación aplicación al finalizar el curso de un cuestionario de satisfacción a los estudiantes de séptimo semestre para poder indagar con ellos debilidades y fortalezas que se pudieran mejorar en este curso y en los cursos siguientes en este momento nos encontramos en la tabulación de los resultados obtenidos del pre y de ustedes y la tabulación de los resultados obtenidos de la satisfacción de los estudiantes a quienes se aplicó en esta primera corte que fueron estudiantes que están cursando el séptimo semestre de enfermería estos son los resultados y los logros que hemos tenido en estos avances de la investigación muchísimas gracias y los invitamos a que sigan la comunidad de la universidad autónoma de bucaramanga